Pero podré vivir con la culpa de que al menos una vez más Te volví a probar, tú para no pierdas el sabor, la cara me lo pongo Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Let's just fly, two miles and miles away Ennamorado, feliz, atulado are the few words that I know I'm enamorado Ennamorado, feliz, atulado are the few words that I know I'm enamorado Ennamorado Ennamorado